¿Qué es el estudio de los principales productos importados desde Estados Unidos? ¿Qué es el estudio de los principales productos importados desde Estados Unidos? ¿Qué es el estudio de los principales productos importados desde Estados Unidos? Yo creo que en la presentación que se hizo y en los mismos textos, sobre todo cuando hablamos de la microeconomía de cada producto, el lector va a encontrar que cada vez el margen de rentabilidad y las utilidades de los agricultores cada vez son menores y en algunos casos ya negativas. Y eso genera, por supuesto, un sendero de situación altamente negativa que puede terminar redundando en la quiebra de centenares de miles de agricultores en este país. Es que la agricultura colombiana tiene problemas estructurales, de falta de un paquete tecnológico propio, de distribución de la tierra, de adecuaciones generales, de competitividad, a las cuales le recayó encima el tratado de libre comercio. Esto no era un problema de que individualmente estuviera preparada cada persona, es un problema de si la economía nacional y la agricultura colombiana estaban preparadas y de hecho no lo eran. Y a eso se le suman las aperturas, el libre comercio, todo lo que esto significa, compitiendo de manera desigual con países poderosos que además subsidian sus productos y produciendo el resultado que hoy estamos viendo. ¡Gracias!